Unica ruta, estamos unidos en un mismo sentido, única ruta. Lucha por tu futuro, Yaritava, lucha por Venezuela. Caballeros, otros guerreros, hagan colores por alrededor de la marcha, vamos a proteger a esta gente. ¡Fenezuela despertó para jugar! ¡Fenezuela despertó para jugar! ¡Maria, amigo, el pueblo está contigo! ¡Maria, amigo, el luglio está contigo! ¡Fenezuela despertó para jugar! ¡Fenezuelo despertó para jugar! ¡Fenezuela espera para jugar! ¡Fenezuela despertó para jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!